Aquí nos encontramos en Puerto Libre presentando el taller de inglés en el cual siguiendo con esta propuesta del Intendente del Trabajo de las Neurociencias está esta propuesta muy amena para todos los adultos mayores de San Isidro. Siempre esa es nuestra propuesta, que nunca es tarde para poder empezar algo que siempre quisieron hacer, retomar viejas actividades en la cual han quedado de lado por la vida, el trabajo, los hijos y aquí en Puerto Libre darles esas propuestas que tienen pendiente. Lo que buscamos principalmente es estar trabajando, mantener el cerebro ocupado, practicar. Lo que les preparo son guías de trabajo, ahora actualmente estamos en la guía número 2. Cada guía tiene dos canciones mínimo, trabajamos con mucha escucha. No es una clase convencional de colegio. A medida que vamos viendo, vamos viendo la pronunciación, cómo es cada palabra. Las clases son muy divertidas porque nuestra profesora es muy jovencita, muy simpática y prepara unas clases hermosas. Y no es una clase aburrida de gramática como no es una clase tradicional. Es muy importante para poder estar actualizados. Es importantísimo. Yo, desde que había dejado el colegio, no había hecho nada más de inglés, como nos pasa a casi todas las señoras que estamos acá. Y bueno, nos ayuda muchísimo. Tenemos un nivel inicial que es los lunes de 2 a 3, de 3 a 4, también porque hay mucha gente que por ahí dice, sí, yo tuve inglés en el colegio y la verdad que ahora ya no me acuerdo mucho. Entonces, bueno, se anotan en los niveles iniciales, que son de 2 a 3 y de 3 a 4 los días lunes y los días martes, en el mismo horario. Y de 4 a 5, lunes y martes, el nivel intermedio, que es un poquitito más avanzado de lo que ellos están haciendo.